¡Hola! Soy Nico, el creador de Cálico Electrónico ¡Me cago en los mengues! Y estoy aquí para presentaros... ¡Eh! ¡Pésame Street! ¡Estreet! Esta es mi nueva webserie totalmente personal y autoproducida ¡La paga Nico! Por suerte cuento con la inestimable colaboración de... ¡Dani Tejerina! ¡Opi! ¿Qué pasa? Que es mi músico de toda la vida desde que empecé con Cálico Electrónico ¡Que me tiene frito! Y que también va a poner la música y los efectos de sonido a Pésame Street de forma totalmente gratuita ¿Eh? ¿Cómo que gratis? Esto no lo vamos a... Esta es una webserie que nace con la intención de informar y concienciar a la gente a través del humor ¡Me parto lo gente! Pero bueno, ¿que tengo la cara pintada o qué? ¿Cómo que gratis? Además de con Dani, también voy a contar con la ayuda de... Claro, cualquiera hace mi primo y... Bueno, ya está bien, a callarse todo el mundo Hombre, ya... En definitiva, llevo años haciendo reír a muchos de vosotros y ahora con esta nueva webserie además de reír, también me gustaría haceros pensar ¡Pero qué bonito! ¡Cago en todo! Gratis, claro, gratis, gratis Todo el mundo trabaja gratis, por supuesto, claro que sí Voy a ir al súper y le voy a decir que voy a comprar la comida de gratis Porque Nico me paga gratis, todo gratis Gratis los cojones Gracias por ver el video